¿Qué es el fenómeno del niño? Y como decían los especialistas, este aumento en las recargas del perfil, el mejoramiento en zonas amplias justamente de la región. Ahora, o sea, gracias a ese aporte principalmente de las lluvias de otoño, estamos viendo, bueno, a ver cómo seguimos. Una de las cuestiones es mirar nuevamente este fenómeno que transita hacia su fase neutral, esto quiere decir que no es niña ni niño. Y bueno, si queremos mirar todo el pantallazo o la cuestión climática a lo largo del ciclo de los cultivos de invierno, podemos pensarlo, bueno, en particular ir siguiendo este fenómeno. Actualmente, a lo que es el mes de mayo, los pronósticos internacionales del seguimiento a este fenómeno del niño están indicando con altas chances, más del 70% de transitar en la segunda parte del año en la fase niña, que es lo contrario a lo que hemos transitado en la campaña anterior. ¡Gracias!